¿Qué tal amigos y amigas de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza y esta semana en nuestra revista digital tenemos una charla con Daniel Montoya y Alejo Espina, quienes tienen una cuenta de OnlyFans bastante candente. Esta charla la pueden ver en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en Instagram. En televisión tenemos una charla con el actor no binario Vic Ortiz, quien participa en Soldados y Zombies. También tenemos una charla con Gabriela de la Garza, porque participa en la serie de HBO Max, Amarres. Además también tenemos la reseña de la serie y también la reseña de En la cocina con Paris Hilton. Finalmente en el quiz tenemos a Jess Puente, quien nos habla de su sencillo Condena. Yo soy Quique Esparza y nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Diffo y les doy la bienvenida a mi cápsula Una Diva en un minuto, dedicada esta semana a la extraordinaria Whitney Houston. Nacida en el año 63 en Nueva Jersey, Whitney creció cantando en la iglesia de su comunidad, influida por las principales voces del soul, tales como la de su madrina, la magistral Aretha Franklin. En su juventud Whitney fue descubierta por el productor musical Clive Davis, quien firmó su primer contrato discográfico y, a la edad de 22 años, edita su primer material de estudio. Álbum que vendió 13 millones de copias tan solo en Estados Unidos. A finales de la década de los 80s y principios de los 90s, el éxito era sinónimo para la cantante. Luego de la popularidad de sus singles, I Wanna Dance With Somebody, So Emotional, o How Will I Know. Pero en 1992 fue un parteaguas para su carrera, gracias al lanzamiento de The Body War, su primer largo mentraje que incluye en su banda sonora el cover de Dolly Parto, I Will Always Love You. Single que se convierte en la canción femenina más vendida de todos los tiempos. A la par de la fama, los excesos también llegaron justo en la cúspide de la carrera de Whitney, quien, estando casada con el también cantante Bobby Brown, cayó en las garras de las drogas, factor que deterioró su voz hasta que ésta se apagó el 11 de febrero del 2012. La ganadora de seis premios Grammy e influencia para otras cantantes como Cristina Aguilera, Alicia Keys y Ariana Grande, aparentemente llevó una relación con su asistente Robin Crawford, hecho que ha sido desmentido por su familia y que ha sido plasmado en los documentales de la cantante. Los espero la próxima semana y síganme en redes sociales. Hasta luego. Hola amigos y amigas de Rosa Distrito, yo soy su amigo Rob Hernández y esta semana en De Colores vamos a seguir reconociendo a estos íconos que han luchado por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y esta semana le toca a alguien de Jalisco. Vamos a ver. Jaime Cobian es una activista que desde los años 80 en Guadalajara ha sido parte del movimiento por la lucha de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Fue parte del emblemático grupo de orgullo homosexual de liberación, Gol, miembro fundador de Códice AC y con una amplia participación en partidos políticos, donde siempre ha buscado posicionar el tema de los derechos LGBT en agendas públicas, políticas y mediáticas. Fue una de las primeras tres parejas en Jalisco en contraer matrimonio igualitario en el año 2010 y actualmente sigue visible en la lucha, protestas y búsqueda del reconocimiento de los derechos de las personas LGBT+, en Jalisco. Esto ha sido todo por hoy, yo los veo la siguiente semana aquí en De Colores por Rosa Distrito. Me pueden seguir en redes sociales como arroba roxmx. Hasta la próxima. Marvel nos hace emocionar nuevamente con el último tráiler de Eternals, en el cual sudamos ya que una vez más se pone en juego el futuro de la vida de la Tierra que se acercará por el regreso de los enemigos más antiguos de la humanidad, los desviantes. Gracias a Dios, en la Tierra existe un grupo de superhéroes que nos protegerá. Una raza inmortal que han vivido en secreto en el planeta durante años para proteger y formar a las civilizaciones, pero ahora revelarán su identidad. Por cierto, la mexicana Salma Hayek hace su debut como heroína de Marvel. La actriz confesó tener miedo de actuar con el traje puesto, pues es claustrofóbica y la idea de tener un accesorio que cubriera su cabeza la ponía nerviosa. Pero al final, todo salió bien. El filme será estrenado en el mes de noviembre. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siete días. Gente de Rosa Distrito, yo soy Manolo, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!